La Vaca Mariposa 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 Tuvo un terner Un becerrito lindo Como un bebé Dámelo papadito Dicen los niños Cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los bobones Que no se lava que mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le entregan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los bobones Que no se lava que mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el canel Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Y ella lo esconde por los bobones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!